Una vez más la familia misionera se reúne para poder disfrutar, disfrutar del evento deportivo, pero sobre todo disfrutar de la confraternidad entre amigos, familiares, tíos, padres, abuelos, estamos todos acá, sin ningún tipo de distinción de nada y siempre con el objetivo de poder compartir. Qué hermoso que podamos compartir en este tiempo también, un tiempo que nos merecemos los misioneros porque hemos trabajado durante estos años para poder construir una sociedad que tiene tan característica y un lugar como este que nos recibe a todos y una sociedad que también nos abraza a todos.